Música 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 Oye, pues cuéntanos un poquito del sistema de sonido que traes en este Volkswagen Pues traigo para los bajos tengo un Sundown NS5 de 3000RMS conectado con un Wolfram de 4500RMS para las voces las tengo con dos son magos 2200.2 y en las boncinas traigo de medios traigo pura marca de la OS La verdad es que pocas veces hayamos visto excitarse un subwoofer de esa manera son de una suspensión muy rígida y para moverlos luego si cuesta trabajo pero ese amplificador si lo está moviendo muy bien Y es uno de 4500W verdad el amplificador Si, el Wolfram 4500W Entonces es el subwoofer es doble de dos ohms Si, de dos para bajarlo a uno Ahí está, le está presentando un ohm a ese amplificador Wolfram La verdad a mi me gustó mucho como lo como lo mueve como lo excita ese subwoofer La caja acústica ¿Sabes a cuánto está entonada? Quedó a 28 Hz Si, está bastante bajo 28 Hz La caja acústica de ese subwoofer de 15 pulgadas Esperemos que les haya gustado el video La verdad es que si se mueve bastante bien ese subwoofer Hace vibrar todo el Jetta Mucha potencia en la que le están metiendo al amplificador Bastante bien eco Y para los medios son los son magos ¿Verdad? Si, los magos Y son de la marca OS Marca también de aquí de la zona Felicidades de ese buen trabajo con tu auto Ahí está amigos ¿Qué les pareció el desempeño de este sistema de sonido que le montaron en este Volkswagen Jetta Ellos son de Yuriria aquí en el estado de Guanajuato El trabajo que hicieron también allá con los amigos de Mellow Zone Y si les gusta el video ayúdenos a compartir en sus redes sociales Aquí vemos los medios de la marca OS con Twitter Scrack y la parte trasera de la caja acústica Pues les repito amigos si les gustó el video si les gustó este sistema de sonido ayúdenos a compartir en sus redes sociales ¡Gracias!